La Secretaría de Relaciones Exteriores identificó a 11 personas nacidas o radicadas en Quintana Roo que se encontraban en Israel al momento de los ataques. Una decena de ellas ya se encuentra a salvo, excepto la mexicana Ilana Gritzelsky-Kamhi, quien está en calidad de desaparecida. El dato fue dado a conocer por la gobernadora Mara Lezama, quien se entrevistó con la canciller Alicia Bárcena para conocer el estatus de con nacionales quintanarroenses en Israel. Al momento tenemos identificadas a 11 personas, 4 ya están en Madrid, 6 en espera de su retorno a nuestro país y lamentablemente tenemos a una mexicana de nombre Ilana Gritzelsky-Kamhi, de quien desconocemos aún su paradero. Estaremos atentos y en estrecha comunicación con la cancillería respecto de la ubicación de nuestra compatriota Ilana, escribió la gobernadora. Lo que se sabe de Ilana es que radica en la ciudad de Israel llamada Kibbutz Near Us, cerca de la frontera con Gaza. En redes sociales, Jaim Gritzelsky, quien se identifica como hermano de Ilana, indicó que ella se encuentra secuestrada y que la familia desconoce su paradero. Esto es una pesadilla. Siento que mi vida se cae a pedazos. Nada se siente real. Parece que estamos en una de esas películas de acción. Solo puedo pensar en querer hablar con ella, abrazarla y reírnos de alguna tontería como siempre hacíamos, escribió. Agregó que la joven se encontraba con su novio Matan y su perrito Nuni, quienes también están desaparecidos. Lo único que deseo es que nos la regresen, poder abrazarla y decirle cuánto la amo. No hay espacio en mi cabeza para comprender el nivel de mandat que motiva a estas acciones, pero desde el fondo de cada pedazo de mi corazón roto las condeno, agregó. El Universal logró contactar a Jaim, quien aclaró que no darían entrevistas y solo accedió a confirmar que su hermana creció en Cancún, que se encontraba en Israel al momento del conflicto reciente y que a partir de entonces está desaparecida.